Esta máquina de garra está llena de voilás sorpresa de Bob Esponja Y el día de hoy intentaré vaciarla Y amigos, ha llegado el momento del hype Así es, con voilás sorpresa Siendo honestos, yo no le había entrado a esto de coleccionar voilás Pero creo que este es el momento perfecto También un patricio estaría increíble Pero están un poquito complicados La almohada ni se diga La almohada sí es demasiado grande para la garra Necesitaríamos un milagro Pero bueno, queremos los voilás Eso es lo importante en este momento Están fáciles, por eso les repito En cuanto abran es la mejor opción Vamos a hacer algo que yo se lo recomiendo mucho Cuando recién abre el arcade En general o prenden las máquinas de garra A veces ya están listas Entonces siempre vayan por el peluche más difícil En caso de que tengan fáciles Por ejemplo, tenemos los más alejados Así que aquí usando esa teoría Podría ser que la garra esté lista Y un premio que no lo podría sacar Puede ser posible al inicio Esto funciona a veces, a veces no Así que vamos a ver Mira, es un agarre Que les dije Creo que ni alcanzamos a ver eso, amigos Pero ve, sí funciona, funciona completamente Lo malo que maté este Desafortunadamente este lo maté Este ya ni de chiste sale de ahí Voy a aplicar la misma Voy a aplicar la misma No lo sé, vamos a ver Están complicados Ojalá no salgan figuras Quiero ganarme mínimo unos 5 Unos 5, igual a La ventaja es que estos la agarra Mira, hasta me iba a traer al pato Ese sí lo maté horrible Ya no hagan lo que yo les dije, amigos Jamás en la vida Pero bueno, no pasa nada Aún tenemos opciones Es que, ¿sabes qué? Que me imagino que los que estoy matando Son los que tienen premio chido Mira, vamos a ir por lo fácil Esto está fácil Ya dejémonos de trucos Igual la agarra evidentemente Ya no va a estar lista Porque ya ganamos Así que lo que tenemos que rezar ahorita Es que caigan Doble, doble Si estuviéramos jugando Jenga Eso sería un gran punto, amigos Pero no lo estamos haciendo Mira, voy a aplicar la teoría La misma de hace rato Ir por lo difícil Porque esto está a punto de caer O sea, real esto va a caer Y veamos, veamos, veamos Quiero salvar ese Que no se quede ahí Amigos, ganar walás Uy, sí lo estoy matando, eh Ganar walás no es nada difícil No pesan absolutamente nada Así que si ven esta garra Jueguenla, jueguenla Mira, voy a ir igual Misma teoría Vamos por lo difícil Estos casi, casi los tengo Ya ganados Pero veamos, veamos Uy, ahí sí me clavé Sin embargo Uy, qué buena garra Ahí está Ya lo estamos acomodando Esta vez sí funcionó Un poco más la técnica Así que vamos a llevárnoslo Por favor Y veamos, veamos Centradito Uy, me clavé con los patricios Pero Ahí está, ahí está Ya lo sacamos de la zona de clavación Así que Vamos a ver Esta garra me encanta, amigos Esta garra ha sido de mis favoritas hasta el momento Me tengo que llevar mínimo cinco No me quiero ir con menos que eso Uy, qué bien se vio, qué bien Uff ¿Viste eso, camarógrafo? No Bueno, primero vamos a ganar estos Porque Siento que los puedo tumbar para mal Los voy a tumbar hacia acá Observa Mira Eso, doble win Esos ya los teníamos ganados, amigos Prácticamente ya estaban ganados Creo que llevamos Uno Dos Tres Cuatro Qué grande, eh Cuatro Dije cinco Pero Creo que se va a poder mucho más que cinco Vamos por lo fácil Vamos por lo fácil No la quiero regar como hace rato La ventaja Es el tamaño Y Ay, 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 ay Ahí está Ahí está, ahí está La ventaja de estos premios, amigos Es el tamaño Y que no pesan absolutamente nada Entonces ganarlo Es súper fácil Bastante Vamos a tratar de sacar ese de ahí Y están súper cerca de la zona de premio O sea, real Si no ganaba mucho aquí Uy, uy, uy Lo sacamos Y además Ese se vino un poco para acá Así que Creo que ya lo tenemos, eh Creo que ya lo tenemos Quería sacar cinco, amigos Y prácticamente lo estamos dejando sin voalás Estaba medio desilusionado Porque saben que estamos viendo dos videos por semana Bueno, no sé si ya estoy empezando a hacerlo Y los videos de los viernes No había sido yo el mejor jugador de máquinas de garra, eh Pero estamos mejorando mucho en este video Bueno, lo moví Yo quería que estuviera acá No pasa absolutamente nada Me da curiosidad Podría agarrar un Bueno, no, al final, al final No hagan eso que yo, amigos Luego nos ponemos de curioso Que ganar al Patricio Que sabe qué Pero no Venimos por los voalás Ese va a ser un win seguro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No sé si pueda ganar algo más, amigos Ya todo está un poco más difícil Pero creo que con lo que ya ganamos Está más que bien Aquí el balanceo, amigos Ya se la saben Uy, si entró, si entró, si entró, si entró, si entró Ay, no sé si pueda rescatar esos de ahí, eh No sé ¿Va a ser complicado? No, sí, cómo no El balanceo, amigos El balanceo siempre funciona Y sí Ay, cálalo, cálalo, cálalo Cálalo, cálalo, cálalo Uy, lo agarró, lo agarró, lo agarró Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pero, amigos, el balanceo Siempre úsenlo Siempre funciona A veces es complicado Pero, por ejemplo En estos premios No hemos batallado nada Y el balanceo nos ha ayudado bastante Este lo va a tomar perfecto Ahora solamente queda rogar Que caiga hacia acá Caiga hacia acá Ay, no Bueno, se está acercando Se está acercando Y no cayó en zona muerta Así que me lo llevo Vamos a ver Y Ahí es, ahí es Ahí es, ahí es Ahí es, por favor ¿Qué hay para acá? No, se está muriendo, amigos No podía ser todo tan fácil La estábamos llevando ya muy fácil Pero bueno Yo no me voy sin ese Wallah Es que siento que en ese Está la figura que quiero Si me salen tazos, amigos Me va a dar un coraje No, ahora sí ya los maté, ¿eh? Ahora sí Arruinamos los Wallahs Definitivamente creo que Ya no se va a poder ganar Ojalá no gire la garra Que no gire Ay, no Ay, si lo estoy sacando Si lo estoy sacando Muy, muy poco a poco Pero está funcionando Veamos Sácalo, 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 sácalo Ah, no, amigos No, 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 no Este es el momento crítico Ya cuando empieza uno a entrar en desesperación A ver, tiro exagerado Hacia la izquierda Bueno, pero ahora la garra Se posicionó un poco diferente Así que No puedo entrar, amigos No puedo entrar donde quiero Vamos a intentar un Patricio Ya porque Esto ya no agarró Ah, también, también No, ni que la quisiera vaciar, ¿eh? Vamos a ver Mira, sacamos Cuatro, cinco y seis Pero voy a hacer Un Patricio quizás Porque puede ser que ya con estos tiros que hicimos La garra ya esté lista, ¿eh? El Patricio lo dudo, amigos Lo dudo bastante Porque está un poco grande Sin embargo Vamos a ver Lo voy a tratar de agarrar de la parte más Ay, mira el voilá Uy, el Patricio Creo que sí se puede, ¿eh? Creo que sí se puede el Patricio A ver, voy a agarrar este que está cerca Que no me puedo ir sin el Patricio Veamos, veamos No, me clavé Ah Uy, sí, sí, sí Sí Qué épico, amigos Qué épico La mejor manera de terminar el video Justo lo que pasó con Pikachu O bueno, no sé si les estoy dando spoiler No sé cuál subí primero Ustedes no escucharon nada Y bueno, tenemos al Super Patricio Un intento más Es que esto es adictivo, amigos Ustedes no hagan eso Ganen y váyanse a dormir Es que ese voilá Quité ese Patricio Y lo puedo tirar y ganar Vamos a ver, amigos Este voilá Ay, siento que ahí me voy a clavar Con algo raro No, sí entró, sí entró, sí entró Hemos salvado el último voilá Ese es el último, amigos Ya después de ese De verdad todo queda muy difícil La garra no está lista Por lo cual Ay, no, 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 no Concéntrate, Ricabuz Venga, venga, sí se puede A ver, ahí está Concentrado Ya lo puse bien centrado Simplemente cae hacia acá Por favor Ay, ay, ay Y luego el Patricio No, no, ya Nada más ese Nada más ese Es que esto es vicio, amigos Pero definitivamente vale la pena Así que vamos Simplemente tienes que caer hacia acá Voilá, no te pido más Uy, sí, 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 sí Bien, bien Este fue el último premio De la noche, amigos Y ahora sí viene La parte interesante Comernos todos esos voilá Y ver si por favor Sale por lo menos una figura Así que vamos a buscar Una locación Para poder abrirlos Voilá Y un ratito más Despedirnos Amigos, esto fue lo que ganamos Estos cracks de Garramanía Nos dieron chance De usar ese lugarcito Nos íbamos a salir Pero son increíbles De verdad, son increíbles A ver, tenemos Tres voilá de chocolate Dos de cajeta Y dos de vainilla No sé si eso influye La verdad Es la primera vez Que voy a abrir un voilá Que contiene de estos premios Así que primero Lo primero es Estoy nervioso, amigos No quiero que me salgan Tazos ni candados Veamos, primero ¿Y qué me salió? Uy, huele rico, eh Pues esto no parece una figura, eh Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, no, sí Sí, amigos Una figura Qué grande Nos salió una figura La primera Veamos, veamos, veamos No Nos salió el Sirenoman Eso está increíble, amigos Día de suerte Además de sacar bastante Sacamos al buen Sirenoman Lo vamos a ir poniendo Por acá Y de puro coraje Está bueno Siguiente Ya abrimos uno de chocolate Vamos por uno de vainilla No puedo creer que es la primera, eh Que no sea tazo ni candado Que no sea tazo Figura, amigos No Ah, ese era Chico Percebe, ¿no? No es Sirenoman Sirenoman Es este Nos salió la pareja Definitivamente Traemos suerte El día de hoy Traemos suerte de la buena Quisiera seguir comiendo Pero no Mira, son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Si de estos siete Cuatro son figuras Tienes que suscribirte al canal Así que ahora vamos a abrir Uno de cajeta Estoy nerviudo, eh Figura, figura, figura Candado Candado, no Bueno, esto se los ¿Qué es esto? Ah, acá está Pues eso está feo, amigos Esto no lo creemos Ah, es perlita Pero bueno, no La verdad no me gustó No te voy a negar Yo quiero figuras Pero vamos a poner el candado por aquí A ver, el de chocolate fue figuras Y que voy a abrir otro de chocolate Por favor, por favor, por favor, por favor Figura, amigos No manches Qué buena suerte Ninguna repetida Es calamardo tentáculos Qué grande Por el momento Nada repetido Amigos, no manches No manches Que estamos teniendo suerte De la chida Bueno, mira, hasta ahora los de chocolate Todos han sido figuras Y el de vainilla también Así que ahora vamos por otro de vainilla Figura, 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 figura No, ese es un tazo feo La verdad es que nadie quiere tazos, amigos Ah, pero no está feo, eh Mira ¿Sí se ve, camarógrafo? No está feo La verdad lo voy a tirar, ¿eh? Pero no pasa nada Vamos por otro Falta una figura más Y si sale otra figura Te tienes que suscribir, recuerda Voy a dejar el de chocolate al final Que es el que me da esperanza Que sí sea figura Voy a abrir el de cajeta Que es el que El que no creo que sea figura No sé por qué Abrimos Definitivamente, amigos Definitivamente Sí es una figura Ya te tienes que suscribir Dale al botón de suscribir Y dale like al video Porque tenemos Ay, pero es repetida Bueno, igual tienes que suscribirte No puede ser Bueno, no pasa nada Está bonito, está bonito Peor haya sido Que nos haya salido Otro tazo O otro candado Esta es la última esperanza, amigos Por favor Figura de Bob Esponja De Bob Esponja O de Patricio Por favor, por favor, por favor Figura Figura, figura, figura Veamos qué es, amigos Última figura de la noche Ok Ey, estos son buenos El holandés errante, amigos Esto está bonito Además, estos brillan en la oscuridad A ver, según yo son todos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Pues lo logramos, amigos Creo que fue a una súper cacería Y además nos salieron estos premios Creo que valió completamente la pena A mí me gustó Estoy satisfecho Y para acabarla Nos ganamos un súper Patricio Y no se nos vaya a olvidar Que en el video anterior Saqué una de las figuras más cotizadas Creo que sí lo es Esta de Don Cangrejo Ve nada más Está increíble Repito, eso fue en el video anterior Igual lo puedes checar En ese video jugamos Todas las máquinas de garra del arcade Y bueno, no me quería despedir Sin antes agradecerle A los nuevos miembros Y a personas que ya desbloquearon El nivel dos de miembros Y ahora tienen un nuevo emoticón Un fuerte abrazo a Ana Que es la persona que más recientemente se unió Y ella en un comentario Me dijo que si le podría mandar Un saludo a su hijo Martín Y claro que sí, Martín Muchas gracias por ver los videos También el buen Héctor Antonio Que ha sido uno de los que ya desbloqueó El segundo emoticón Por haberse unido más de un mes Gracias Regina Rosales Por seguir por acá Nico también gracias Por ser parte de la gente Que ya se unió Pelén González Que está a punto de descubrir Si se va a volver a unir o no Gracias Lililio Tú también ya eres parte Del nivel dos de unidos El buen Raúl Martín También ya tiene su súper hongo Y la poderosísima Nayeli De verdad Nayeli Mil gracias por ser parte De las personas que se unen O sea los cazadores Y recuerda que tú también Te puedes unir acá abajo Justo donde dice unirse Y de esta forma estás apoyando A que yo pueda crear videos Más épicos Muchísimas gracias De verdad espero hayan disfrutado Esta cacería Recuerden que esto fue Watercade Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!